Es la mujer que nació con estilo propio, elegancia, juventud y lo más importante, que canta con sentimiento. ¡Vamos, Aide, Aide Pizarro! Sírvame lleno, por favor, lleno, hoy te doy tomar, estoy volteando, he decidido quedarme sola, sola, solita, sin tu mal amor. Sírvame lleno, por favor, lleno, hoy te doy tomar, estoy volteando, he decidido quedarme sola, sola, solita, sin tu mal amor. Eres tan falso, embustero, traicionero y cara de palo, ¿cómo pudiste engatizarlo a mi corazón que te amaba? Eres tan falso, embustero, traicionero y cara de palo, ¿cómo pudiste engatizarlo a mi corazón que te amaba? ¡Qué lindo bailas! Elianamérica, Cauca, Leonel Esteban, ¡Quítala, Osorio! Sírvame lleno, por favor, lleno, hoy te doy tomar, estoy volteando, he decidido quedarme sola, sola, solita, sin tu mal amor. Sírvame lleno, por favor, lleno, hoy te doy tomar, estoy volteando, he decidido quedarme sola, sola, solita, sin tu mal amor. Eres tan falso, embustero, traicionero y cara de palo, ¿cómo pudiste engatizarlo a mi corazón que te amaba? Eres tan falso, embustero, traicionero y cara de palo, ¿cómo pudiste engatizarlo a mi corazón que te amaba? ¡Fangue, Agui Martínez, Lúbida Carvajal, ¡Esa vueltecita, vueltecita, esa vueltecita, vueltecita! ¡Fangue, Agui Martínez, Lúbida Carvajal, ¡Fangue, Agui Martínez, Lúbida Carvajal, ¡Ay, llorarás como en llorando! ¡Ay, por su mentira, solo que me has hecho y no pagarás, como mi alguien dice espererlo, el doble o triple lo que me hiciste, te harán a ti, ¡Ay, llorarás como en llorando! ¡Es la calidad internacional de la gran orquesta Perú! ¡De Luchocherita, Lino Samudio! ¡Una vueltecita, otra vueltecita, una movilita, ¡esa movilita! ¡Así me gusta!